¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 17 de marzo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter en nick arroba arielmcor, en Instagram arroba arielmcor, y como siempre, todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el día. A ver, en principio tengo que decirles que ayer no pensaba no grabar un podcast diario, sino que bueno, me surgió una fiesta familiar, y bueno, tenía grabado el podcast review para este día viernes del Motorola Moto G200, y como llegué muy tarde, dije bueno, es imposible que grabe, así que anoche decidí, bueno, ingresarles ese programa, para no dejarlos obviamente sin programa. Así que bueno, mañana tenemos el informe publicado completo del Moto G200, en donde van a estar los unboxings, en donde van a estar todos los videos, las fotos, las imágenes, los puntos a favor, en contra, bueno, los valores, y bueno, toda la data que tiene que ver con el Moto G200. Así que bueno, eso quería contarles, y bueno, no quería dejarlo sin programa, y por suerte había grabado tempranito, a la mañana, ese mismo programa. Bueno, vayamos a los títulos del día. Parece ser que Rusia tiene un enorme problema tecnológico, se está quedando sin espacio en los centros de datos. Complicada la situación. GitHub no funcionó unas cuantas horas en el día de hoy. La gente de Samsung lanzó dos nuevos smartphones de la línea A, el A53 5G y el A33 5G. Google confirma cuál va a ser la fecha del Google I.O., así que voy a estar contándoles ese tema. Netflix pone límites y no quiere que los usuarios compartan más las cuentas, y bueno, ha tomado alguna que otra medida. La serie de chipset de Apple LM2 podría tener una capacidad muy potente de forma integrada en el mismo. Para los usuarios de LLG Velvet, o sea, por más que no recuerden, ese teléfono sigue estando vigente, tienen actualización de Android 12. La gente de Samsung también dejó filtrar, o se filtró, no sé cómo decirlo, algunos detalles sobre lo que sería el Galaxy Z Fold 4. Y por último, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, o el ex Facebook, dice que las NFT van a llegar muy pronto a Instagram. Así que bueno, esos son los temas que tengo para contarles en el día de hoy. Y bueno, ustedes saben que Rusia, con el conflicto bélico que está llevando a cabo con Ucrania, las compañías tecnológicas le están dando la espalda. Y todo lo que tenga que ver con la nube, bueno, está teniendo problemas. Porque muchas compañías se están yendo, y digamos, tiene inconvenientes para poder solventar toda la información. Inclusive tienen arriba de 200.000 cámaras en toda Rusia para videovigilancia. Imagínense que esas cámaras necesitan un almacenamiento terriblemente grande, ¿no? Y no solamente eso, sino también para todo lo que tiene que ver con la infraestructura gubernamental que está en la nube. Y bueno, los proveedores, tanto Microsoft, Google, Amazon, se están yendo del lugar. ¿Y qué es lo que están diciendo desde Rusia? Es que posiblemente expropien algún que otro centro de datos de compañías privadas. Porque están teniendo problemas muy serios y muy graves. Tuvieron una reunión muy fuerte con el Ministerio de Transformación Digital. Con representantes de las compañías tecnológicas nacionales. Nombres complicados, voy a tratar de decirlos. Sberbank, MTS, Oxygen, Ross Telecom, Atom Date, Krog y Yandex. Para buscar algún tipo de solución que ayude a satisfacer la creciente demanda de almacenamiento IT del Estado. Están también pensando en hacerse con centros de datos de privados. O sea, están, por lo que veo, bastante desesperados. A ver, la realidad es que tienen problemas graves. O sea, ya creo que lo hemos hablado, no quiero entrar en temas políticos. Pero si hablamos un país muy similar a Rusia, que podría llegar a ser Cuba. Cuba no tuvo la infraestructura, no solamente bélica, sino la infraestructura general que llegó a tener Rusia. Que tuvo hasta hace poco, no sufre inconvenientes en la nube, inconvenientes con tecnología y todo. Porque la tecnología es muy precaria. De hecho, si se fijan en Cuba, los vehículos, los autos que están dando vueltas. Son vehículos bastante antiguos. Entonces, es como que la tecnología es bastante obsoleta en ciertas cosas. En cambio, en Rusia esto no sucedió o no sucede. Y están teniendo un golpe bastante fuerte, ¿no? Esto de no poder manejarse con tarjetas de crédito. No poder tener Netflix. No poder tener Instagram, Twitter, Facebook, Google. Bueno, no empezar a tener licencias. Fíjense que la semana pasada les conté que inclusive desde el mismo Kremlin habían hablado de que van a, entre comillas, legalizar la piratería de licencias de software. O sea, realmente la situación es bastante caótica. Están llevando adelante una guerra que ellos pensaban que iba a ser una guerra express. Que la iban a ganar de forma rápida. Y que el mundo no le iba a dar la espalda a Rusia como se la está dando. O sea, no se la está dando de forma bélica. Pero sí se la está dando a nivel tecnológico. A nivel insumos. A nivel económico. Le está dando un duro revés a Rusia. Bueno, esto estamos viendo que repercute en el caso de almacenamiento en la nube. O sea, imagínense que tienen que mantener monstruos, granjas de servidores. Y las empresas se están yendo del país de forma definitiva. Por supuesto van a hacer algo muy similar a lo que hizo Venezuela en su momento. Y, digamos, quitarle a las empresas sus infraestructuras en general. Expropiándose de las mismas. Pero eso también va a llegar a un límite. Y más pensando que cada vez se utiliza muchísimo y muchísimo más espacio en la nube. Y no solamente hablemos de la parte gubernamental. También hablemos de las empresas en general. Que se utiliza servicios en la nube. Así que, bueno, está bastante delicada la situación. Y, bueno, veremos cómo lo terminan resolviendo. Y, bueno, veremos cómo avanza toda esta historia. Porque es bastante compleja. Para los desarrolladores que tienen repositorios en GitHub. El día de hoy, 17 de marzo. Habrán visto que por unas cuantas horas dejó de funcionar GitHub. No sé si se dieron cuenta, pero no es la primera vez que GitHub cae, ¿no? Por supuesto, es una plataforma que se utiliza muchísimo. Y que muchísimos proyectos de open source están volcados ahí. Y no de open source. Por eso es una plataforma de trabajo, de desarrollo muy, muy grande. Y, bueno, estuvo caído unas cuantas horas. 3, 4 horas. El servicio está totalmente repuesto. Así que, bueno, no habría problemas. Pero hay que tener, digamos, las alertas siempre ahí. Porque pueden suceder estos inconvenientes. Y, bueno, justamente en esta cuestión ha sucedido. Hoy tuve un día, tengo que contarles. Que creo que lo dije a la mañana temprano. Un día muy complicado. Y mañana tengo otro día de la misma manera. En una de las cuentas para los cuales brindo consultoría y trabajo en IT. Y, bueno, se me complicó seguir el evento que hizo la gente de Samsung. Zoom, donde presentó dos smartphones. El A53 5G y el A33. Antes que nada, les aviso que para los que me están escuchando en Argentina. Los dispositivos van a estar disponibles a mediados de abril. Pero, por los valores que estuve viendo de forma internacional en Estados Unidos. Superan los 400 dólares. Así que, no son equipos para nada económicos. Más allá de todo eso, tienen muy lindas prestaciones. Lo que en el día de hoy, al menos, no les puedo confirmar. Realmente, no buceé mucho. No patrullé mucho la red para enterarme. De cualquier forma, en estos días, nos vamos a ir enterando. Lo que no tenemos es el microprocesador que están incluyendo estos dispositivos. Hablan como un microprocesador tope. Un microprocesador muy bueno. Con muy buenas prestaciones. Pero, como ustedes saben muy bien, Samsung le escapa, excepto en el S22, le escapa bastante a decir cuál es su microprocesador. Habla de cuántos núcleos. Habla de cuántos GHz. Y no dice más nada. Son equipos, por supuesto, muy lindos. Muy similares a la línea S22 o a la línea S21 Fan Edition. O sea, son muy similares a estos equipos. O sea, la línea sigue siendo la misma. Les cuento que tienen ambos dispositivos. El A33 5G y el A53 5G. Son 5G, no hace falta que lo diga. Pantallas Super AMOLED. Infinite U, Full HD Plus. O sea, los dos lo mismo. En el caso del A33 tienen 90 Hz de refresco. En el A53 tiene 120 Hz. En el A33 trae una pantalla de 6.4 pulgadas. En el caso del A53 6.5. O sea, no hay gran diferencia de tamaño entre uno y el otro. En el caso de las cámaras. Tenemos cámara principal del A33 de 48 megapíxeles. Mientras que en el otro es de 64. La ultra ancha en el 33 es de 8. En el 53 es de 12. Cámara de profundidad en el 33 es de 2. En el 53 es de 5. Y en el caso de la cámara de macro. Las dos son de 5 megapíxeles. En el caso de la frontal. La cámara de selfie. El A33 es de 13 megapíxeles. Y en el A53 es de 32 megapíxeles. En cuanto al microprocesador. Ambos equipos tienen el mismo microprocesador. Es un octa-core. De 2,4 y de 2 GB. 4 y 4 calculo que por ahí debe ser. Ambos dispositivos vienen con 6 GB de RAM. 128 GB de almacenamiento. Ambos dispositivos con 5000 mAh de batería. Carga súper rápida de 25 vatios. Android 12. La interfaz UI 4.1. Vienen con Samsung Knox. 5G ya lo dije que traía. Trae Bluetooth. Bueno, sensores. Y P67 son ambos dispositivos. Así que bueno, esto sería en líneas generales los equipos. El A53 en Argentina va a estar a partir de abril. Y el A33 en Argentina a partir de mayo. El A53 en Estados Unidos. Ya le estoy diciendo el valor del equipo que es bastante elevado. 4,49 si mal no recuerdo. Me pareció un valor bastante alto. Del A33 al menos no lo tengo. 4,49 con 99. O sea, es un valor alto. Y va a estar a partir del 31 de mayo el dispositivo. Así que bueno, es un valor bastante alto. Para un equipo de, digamos, de estas características. No se olviden que la línea A de Samsung es línea de gama media. No es de línea de gama alta. Así que bueno, veremos el valor. Por supuesto, comparado con el S21 o el S22. Está por la mitad de su valor. Así que bueno, veremos el costo que venga en nuestro país. Google confirma la fecha de lo que va a ser el Google I.O. De desarrolladores, por supuesto. Que va a ser el 11 y 12 de mayo. Bueno, esto se viene muy pronto. No falta tanto. Se va a empezar a hablar de las vistas previas de Android 13. O sea, se va a hablar muchísimo sobre esa cuestión. No hay más información al respecto. Lo que sí se dice que va a tener audiencia limitada. O sea, no va a ser como era antes de la pandemia. En el 2019. Con ausencia, digamos, con asistencia plena. Y tampoco va a ser virtual al 100%. Va a ser un mix. O sea, un porcentaje de forma física. Y un porcentaje de forma virtual. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Ayer me olvidé de decirles algo. Bueno, no se los dije. Mejor dicho porque, bueno, no se los dije. El CEO de Samsung se disculpó. Esto es algo importante. Lo tengo que guardar para confirmarlos. Me estaba olvidando. El CEO de Samsung se disculpó por el escándalo del famoso GOS. Eso de aumentar la velocidad para que corra más rápido. Y que los benchmark informen más. Bueno, se disculpó. Y dijo que en próximas versiones esto se va a ir solucionando. Así que, bueno, eso era algo que tenía que contarles. Por supuesto. Ayer publicamos, como bien les dije. El podcast review de lo que fue el Motorola Moto G200. Lo tienen ahí disponible. Apple Pay llegó a nuestro país, Argentina. Bueno, ha llegado. Sebastián Ledesma fue el que nos lo ha informado de forma rápida. El mismo día de ayer a la mañana. De hecho, me dio unas capturas. Y las pude publicar. Se puede ingresar. Inclusive con varios bancos. Por supuesto, tengan en cuenta que para poder utilizar Apple Pay en Argentina. O en cualquier parte del mundo. Necesitan un iPhone. Si no, no funciona. Y es la única manera. Aunque parezca extraño. Es la única manera. De que pueden utilizar el NFC en un iPhone. Porque si no, el NFC no se puede utilizar. Y una noticia que tengo para contarles que no es muy buena. Y tiene que ver con esto de Netflix. Que está viendo la posibilidad de cobrar un adicional a los usuarios. Por el tema del uso fuera del radio de una casa, por ejemplo. Yo recuerdo cuando vino el CEO y fundador de Netflix Argentina. Una de las cosas que él mencionó en su momento. Que ahora va todo para atrás. Porque están diciéndolo todo al revés. De hecho, el comunicado que les voy a poner en el enlace para que lo vean. Se van a dar cuenta. Decían que la idea de Netflix era que los usuarios presten el servicio a las personas. Para que se haga más famoso. Y que después esas mismas personas que están utilizando prestado el servicio. Se conviertan en usuarios de Netflix. Bueno, por supuesto Netflix en el tiempo que creció un montón. Es un monstruo, obviamente. Y ahora ya eso no le importa más. Inclusive piensan en poner medidas. Para que nosotros no podamos prestar la cuenta. Porque se generó desde el primer momento. Eso de que pagamos la cuenta de Netflix entre dos personas. Dos familias, por ejemplo. La cuenta la más premium. Y podemos utilizar dos o tres sesiones sin ningún problema. O sea, en tu casa yo en la mía. Familiares se ha dado mucho eso. Bueno, ahora parece que eso se termina. Y bueno, están pensando en cómo levantar los valores. Las pruebas la van a estar realizando. Donde va a agregar un valor adicional. La va a estar realizando en los lugares como Chile, Costa Rica y Perú. En principio serían los lugares en donde estarían cobrando algo más. Podrían agregar sus cuentas en esos lugares. Para dos personas con las que no vivan. Cada uno con su propio perfil. Recomendaciones personalizadas. Es ahí en donde estarían empezando a probar este servicio. Y vaya a saber cómo van a terminar avanzando. Y cómo van a terminar cobrándonos seguramente a todos los usuarios. Bueno, es lamentable. Pero bueno, era algo de esperarse. Saben que Apple está trabajando en el microprocesador M2. Esta semana estuvimos hablando de los microprocesadores ARM. Y parece que el M2 va a ser un micro que podría venir en una Macbook Pro. Algo que no se anunció estos días. Y bueno, vendría con muchísima potencia. Traería 48 núcleos de CPU. Hasta 128 núcleos de GPU. Unos valores muy, muy altos. Con muchísima, muchísima potencia. Así que tendremos que ver el avance en SIP de la microarquitectura. Pero bueno, a estar atentos. Porque en cualquier momento tenemos más noticias desde el M2. Particularmente pensé que en el evento que se hizo la semana pasada. Si mal no recuerdo. Creo que fue el 8. Sí, el 8 fue. Yo pensé que iban a anunciar el M2. No, no. No anunciaron el M2. El M1 Pro y todo ese tipo de cosas. Pero no. El M2 no. Muchísima potencia por supuesto para los que anunciaron. Pero no el M2. Y lo otro que tengo para contarles. Es una buena. Para el que sigue teniendo un LG Velvet. Un teléfono de gama alta. El último teléfono de gama alta que sacó LG en su momento. Recuerden que en abril del 2021 LG decidió cerrar su división de smartphone. Y por supuesto seguir manteniendo los dispositivos que están dando vueltas. Inclusive vendiendo los stock de los productos que tenían. Y en Argentina se siguen vendiendo LG. Cada vez menos obviamente. Pero bueno, tienen soporte. Y bueno, han confirmado que van a seguir con soporte. Y al fin LG Velvet está recibiendo la última versión cálculo del sistema operativo. Que va a ser Android 12. O sea, sería la última versión. En Corea, en principio. Y bueno, veremos cuando lo estén lanzando en otras partes del mundo. Antes de seguir con el programa y contarles las dos últimas noticias que tengo. Como todas las noches es pedirles el apoyo a los que me están escuchando. En cualquier parte del mundo. Que lo pueden hacer de una manera muy simple. Si viven en Argentina con cafecito. O sea, invitándome un café de 50 pesos. Que realmente no se paga ni un cuarto de café. Pero bueno, o sea, pueden invitarme los cafecitos que quieran. Desde cafecito.app. Y después de forma internacional con Patreon. Que si un dólar más o menos lo que vale un café en cualquier parte del mundo. Desde www.patreon.com. Y para los que quieren darme un apoyo desde Paypal. Lo pueden hacer con mi correo electrónico. Que a su vez me pueden escribir. Y les voy a responder con mucho gusto. Es arielmcor. Arroba gmail.com Bueno, me quedan dos temitas. O sea, cortitos. El primero de ellos tiene que ver con el Galaxy Z Fold 4. El Galaxy Z Fold 3. Ustedes saben que me encantó. Es mi dispositivo preferido para el 2021. Fue el Fold 3. Se viene el Fold 4. Va a tardar. No se va a lanzar ahora. Pero ya empezamos a conocer algunos detalles. Por ejemplo, están hablando de que el Z Fold 4. Tendría un vidrio ultra delgado. Para poder trabajar. Y que además esto traería una experiencia con el SPEN mejorada. Eso sería una de las cosas que se está hablando. No está del todo claro. Pero bueno, en principio hacia ese lado va. Sería el cuarto modelo de teléfono plegable de Samsung. Con lo cual viene experimentando. Probando con varios dispositivos. Y es como que ya lo está teniendo más que clara para esa plataforma. Y después me queda contarles de Zuckerberg. Omar Zuckerberg, que es el CEO de Meta. Ex Facebook. Y que habló en la conferencia. Que sería de South by Southwest. Esta semana. Habló y confirmó, mejor dicho. Que en el corto plazo. Se van a poder mostrar tokens no fungibles. O lo que se conoce normalmente como NFT. Incluso acuñarlos directamente en Instagram. Por supuesto, Omar Zuckerberg se la pasó hablando del metaverso. Algo que quiere impulsar. Y que a mi forma de ver. No está avanzando como se quisiera. O como él lo quisiera. Y él agregó. No estoy listo para anunciar exactamente que será hoy. Pero en los próximos meses. La capacidad de incorporar algunos de sus NFT. Con suerte, con el tiempo. Y poder acuñar cosas dentro de ese entorno. Específicamente del entorno de Instagram. Creo que va a ser una linda experiencia. Creo que va a ser bueno también para los usuarios en general. Tendremos que ver cómo se implementa. Tendremos que ver también en qué países se implementa. Eso también es un tema bastante complejo. Pero bueno, atentos a lo que venga de ese lado. Una cosa más. Les cuento que el Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Lo devuelvo mañana y me cambian el teléfono. Me dan otro. Porque no lo pueden desbloquear. Así que me voy a demorar con el podcast review. Y con el review en general. Más allá de que tengo fotos, tengo videos. Pero no lo pude sacar a la calle a probarlo. ¿Por qué no le puedo poner el SIM? Porque el equipo está bloqueado. Entonces lo que hace Samsung Argentina directamente es. Mañana a la tarde me hace un cambio. Le doy este y me dan un S21 Fan Edition. Que le puedo poner el chip. Y al fin de semana si todo sale bien. Lo puedo configurar para la semana que viene. Es sacarlo a la calle. Probarlo y contarles a todos ustedes. Cómo me va con el dispositivo. Y poder por supuesto registrar todo el uso en general. Así que bueno. Estén atentos que por ese lado estarían las cosas. Bueno gente. Llegamos al final del programa del día de hoy. Y al final del programa de la semana. Porque es el último día jueves. Es el último programa. Disculpas nuevamente que no tuvieron programa ayer. Y que no les pude poner el especial mañana del podcast review. Pero bueno. Hoy hice un mix. Algunas de las noticias del día de ayer. Las meché hoy. Las puse hoy. Así que bueno. Por ese lado estuvo completo el programa. Y bueno. El lunes obviamente nos reencontramos. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En instagram es arroba arielmcor. En telegram nuestro canal radio y podcast. En youtube en donde subimos los programas todas las noches. Es youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web desde argentina. Infocertec.com.ar. De latinoamerica. Infocertec.la.com Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.